Hoy voy a grabar este video porque mi video que yo lo iba a grabar se eliminó Así que... Ehm... Ahí lo grabo, espérame Me hago tan de gol Me hago tan de gol Chau ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a jugar al... Ahí, ahí, ahí ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos a jugar al Free Fire 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 Ahí está chido Vamos a jugar al Free Fire Ya me voy chau Err, er, er Puro, puro chantaje Yeah, motherfucker Un poco Bueno, este es mi primer gameplay de mi canal ¿Qué? ¿Qué quiere que haga? ¿Qué? ¿Qué es? Y ya, qué es el Free Fire Todo bien Todo correcto Un árbol Pase elite Pase elite Lo quiero Dar las gracias a mi amigo Por eso, porque por ahora Por lo menos ahora puedo jugar Al free fire No No, por la culpa de él puedo jugar al free fire Sino que Antes yo no tenía esta cámara No tenía esta cámara Sino esta aplicación para grabar Si Este canal Yo lo hice para grabar Y este es el tercer canal que me creo Los otros Fueron Que crack que soy, no? Aunque no maté a nadie Pues ya van a ver el video ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Gol Amp! ¡Gol Amp! ¡Gol Amp! ¡Gol Amp! ¡Quieto! Eh, me aguantan un poco Tengo que hacer un corte Esta es mi cuenta Si, da cuenta que están viendo ahí, si es mi cuenta Ahí se los muestro Ahí está, mi cuenta Otro corte Otro corte ... El reloj ... ... ... El reloj ... ... Ya! acá está Espera que lo trazo un poco Para que vean Fue mi primera skill Si escuchan ruidos de fondo Es mi mamá Lavando los platos Esta skill fue buenísima Esta skill fue buenísima Si no hablo tanto Es porque quiero que escuchen el gameplay ¿Por qué no lo maté? ¡Vamos! Perdón si me callé Es que estaba muy tenso ¡Vamos! 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 Eh, creo que tenía silenciadores Sí, 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 silenciadores Sí, puede ganar esta partida, si es posible Oye, allí hay un mejorador No pregunte si abre este chaleco Porque me lo voy a ir a mejorar Ah, me tiene un pedo 10 minutos y 35 segundos Quiero que se acabe este video Porque es muy largo Voy a adelantar un poco No, esperen, esperen Había hecho algo muy épico Si, esto por aquí hay gente No se editar porque este es mi primer gameplay No estoy acostumbrado a esto Pero si, me tengo que acostumbrar Si no, no voy a poder ser youtuber Yo, yo, youtuber A ver si hay gente por aquí A ver si hay gente por allá O, gente O, y casi O, y casi O, y casi No, no voy a estar ¿Dónde está? No ¿Hay helado? ¿Sobró? ¿Sobró? ¿Qué haces? ¿Qué haces de chupar? No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no 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 I No No en el video siiii pum 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 headshot headshot aca hay grosa pero no no la quiero agarrar uuuu te amo necesito paredes club uuuu cuantos vamos? 10 minutos quiero que me noten oi 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 y oção do